Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Bueno, Betty, ha sido un placer compartir contigo, pero hoy es el último día de Betty aquí con Puerto Rico Gana, así que Betty, gracias por tu trabajo. Gracias. Gracias a ustedes. Y hoy es la gran final de Betty, la fea. Gracias, Puerto Rico, por hacerla nuevamente tu favorito cada noche. Miren esto, miren esto. Llega el gran final de Betty, la fea. ¡No! La novela que conquistó de nuevo tu corazón. Gracias, Puerto Rico, por convertirla en la número uno de tus noches. ¡Baló, baló! El gran final de Betty, la fea. Esta noche a las 8 por Telemundo. Chao, chao, adiós. Bueno, y el finalista o la finalista del Open Talent Show estuvo bien, bien cerrado. Quiero felicitar a los tres. Inclusive al final, ya casi al final hubo un empate, volvió uno alante, el otro atrás. Estuvo bien, bien reñido, pero ahora mismo cerraron las inscripciones. Y el que quedó alante, o la que quedó alante, fue 30.000 votos. Fue Camili Rodríguez. ¡Pasa la próxima ronda! ¡Camili, felicidades! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, mi amor! Ella está bien... Ella está bien contenta. Bueno, y queremos felicitar a Sudeli. ¡Que cumpleaños, Sudeli! ¡Felicidades! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, Sudeli! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Felicidades, Sudeli! ¡Te queremos mucho! ¡Betty! ¡Betty! ¡No se ha ido Betty, ¿verdad? ¡Betty, ven para acá, corre! Tengo una carta para ti, Betty. ¡Ay, ay, ay! ¡Betty, para ti! ¡Betty, desde el primer día que llegaste a Puerto Rico, Gana! Nos cautivaste con tu alegría. Tanto fue así que decidimos que te quedaras con nosotros por unos meses más. El pueblo te cogió un cariño inmenso que sé que siempre llevarás contigo. Gracias por tu amistad, compromiso y pasión por Puerto Rico, Gana. Gracias por tu trabajo, Betty. Estamos tan felices por tu trabajo que me gustaría preguntarte, aunque se acabe la novela, ¿te gustaría quedarte con nosotros? ¡Sí! ¡Sí, se queda Betty! ¡Betty se queda! ¡Nos vemos el miércoles! ¡Dios los bendiga a todos! ¡El final de Betty! Gracias a Golden Berry. ¡Nos vemos! ¡Buenas noches!